Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor Sevax y estamos en un Turned en la versión 3.27.2.0 ¿Por qué es importante decir la actualización en la que estamos? Porque acaban de nerfear el raideo gente, tremendo, acaban de tocar muchísimas cosas y esto estoy hablando que para mal, no para bien, o sea ahora raidear es más difícil y lo van a ver a continuación Y en el punto número 1 del video lo que vamos a estar viendo es el tema de lo que han cambiado sobre las armas de raideo Al parecer la Nykoreb, la Hellfury y todo eso, ahora se pueden recargar sus balas pero con balas pesadas, ok? Olvidemos que antes se podían recargar con low caliber, bueno eso quedó en la historia Al parecer ahora es solamente con cajas de alto calibre que se pueden recargar las armas de raideo También han tocado el tema de la Timberwolf, Grizzly y Matamores, eso también lo vamos a ver Y luego en el punto número 2 del video lo que vamos a ver es que han cambiado también al parecer el crafteo del Horde Beacon Ahora se necesita un detonador para craftearlo y esto también tiene algo a su vez de la mano Y es que si tú tienes un team bastante grande de personas, el Horde Beacon va a dropear menos elementos Todo como digo lo vamos a ver en este video, así que nada, transición y vamos a ver dichas pruebas Bueno gente, en mi inventario en este momento tengo las 3 ametralladoras más conocidas del juego Como la Dragon Fang, la Hellfury, la Nykoreb, también tengo las 4 snipers más conocidas de un Turned La Echo, la Matamores, la Timberwolf y la Grizzly Vamos a probar a ver que cambiaron del raideo porque ahora al parecer el metal es mucho más resistente todavía que antes Y la madera también ante estas armas de tipo ametralladora Vamos a verlo a esto gente, vamos a por ejemplo, a ver esto está al 92 así que lo vamos a curar un poquito Ahí está, perfecto Podríamos buscar la madera primero esta de peor calidad ¿Qué les parece gente? Vamos a probar con esta, la de Birch Así que en 3, 2, 1, raideo, a ver que pasa Ok, una madera de Birch precisó 40 balas de la Nykoreb para que se rompiera Ok, también más o menos por ahí anda el tema, no logré ver bien así que esto vamos a tener que verlo Pero bueno, ya estamos viendo que para romper madera, también 40 balas por lo que pude ver de la Dragon Fang Para romper lo que tiene que ver con esta pared de Birch Y vamos a probar ahora con la Hell Fury, 250 balas, eh A ver, vamos a probar con esta de acá LOL, una locura, 210 balas O sea que también, 40 balas para recién romper lo que tiene que ver con la madera de Birch Repito, la peor madera del juego 40 balas, una locura, eh Vamos a ver, ¿tenemos esto al 100? Sí Vamos a probar ahora a dispararle algo de metal Esto está al 100, perfecto Así que bueno, vamos Nada, 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 nada Una locura, no se puede romper como antes El metal ahora está chetadísimo Miren, ni siquiera ha bajado la mitad, gente Miren, miren Recién llegó a la mitad y me estoy quedando sin balas Lolazo Y a ver, esperen porque esto tengo que testearlo Dicen que ahora, todas las balas, eh O sea, para rellenar el tema de la Dragon Fang Nightcore y Hell Fury Precisamos cajas de alto calibre Esto no lo he visto Así que le vamos a dar a strip Le damos strip a esto Y le damos strip Bueno, acá no puedo hacer strip Vamos a cambiar de arma entonces Y ahora sí, strip Perfecto, vamos a ir al crafting Y ahora el tema de la Ammonation Lol, a ver, a ver, a ver No, no te puedo creer No, me nerfearon el raideo Se precisa High Caliber Militar y Ammonation Para rellenar la Dragon Fang Box El High Caliber Ranger Ammonation Para rellenar esto O sea, el drum de la Hell Fury Y el High Caliber Ranger Ammonation También para la Nightcore Box Esto está recontra cualquiera, gente O sea, ahora el raideo es mucho más Hiper difícil No me queda otra palabra que decirlo, gente Pero no sé si vieron que el metal ahora Es el elemento principal Como quien dice Para hacerse bases Tremendo esto Vamos a probar ahora los snipers A ver qué pasa A ver, un tiro con la Matamores Saca 1% O sea que 100 balas de la Matamores Romperían recién esto, ¿ok? Y no me digas que esto también sigue igual A ver, vamos a sacar esto por ejemplo Sí, sí, sigue todo igual High Caliber Ranger Ammonation Tremendo Ahora la madera Todos los elementos de hacerse bases Están más chetados que antes Y el tema de raideo con lockers ¿Cómo será esto? A ver Esto ya no tiene balas Vamos a recargar ahí 122 A ver, a ver, a ver Vamos a ponerle, yo qué sé Por ejemplo Estos dos cargadores adentro del locker Ahí está, mira Ya tiene una Maple Strike inclusive Vamos Tremendísimo Todo lo que precisa Para romper un locker Bueno gente Como vieron ahora Es una aberración El tema de raidear Ustedes lo pueden comparar A lo que vieron a continuación En el video Con raideos míos anteriores Estaré dejando uno aquí arriba Para que vean si Destruye más lento El tema de las armas Que antes Obviamente yo lo veo Y me parece mucho más lento Y un gastadero impresionante Ahora vamos a testear El C4 ¿Ok? Por lo que anduve leyendo Ahora se precisa Más de un C4 Para romper madera Así que vamos a probar En esta casa de por acá Colocamos ahí Un C4 En mi casa de pruebas Vamos a colocar esto Y a ver En 3, 2, 1 Y repito Antes Con un solo C4 En una casa de madera Podíamos entrar Ya Bueno Todavía podemos Seguir entrando Eso está bueno Ok, ok, ok Al parecer Sigue estando Bien eso Ok Y si yo pongo ahora 1241 Que es el C4 Y lo pongo por ejemplo En un locker ¿Qué pasará? Vamos a probarlo a esto En 3, 2, 1 Ahí vamos Se sigue rompiendo Perfecto 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 Y en algo de madera A ver Kive 1241 En algo de metal Perdón No de madera Porque ya probamos En la madera A ver, a ver, a ver Antes se precisaban Dos Repito para esto Así que ahí vamos En 3, 2, 1 No Se precisan Tres ahora Lo dejó en 57 Porque si yo ahora Me pongo otro Esto no se va a romper No se rompe Ni de pedo esto A ver 3, 2, 1 Y vamos Queda en 15% O sea El metal ahora Lo recontrachetaron Gente Si ustedes tienen Un team grande Hacerse casas de metal Es la prioridad Ahora Lolazo Volvió un turno En survival Volvió un turno En survival Porque si precisaba Solamente 13, 4 Para poder entrar Recién a una casa De metal Estamos Del otro lado Una locura Ok gente Estamos aquí En un servidor de pruebas Estoy con un amigo No estoy en el equipo Como logran ver Y ahora en este momento Estoy viendo Que si han cambiado El tema del crafteo Del jorde beacon Recordemos que el jorde beacon Sirve para Crear una horda de zombies Luego de pasarte La horda de zombies Este coso se rompe Este aparato Vamos a decirlo Se rompe Y se dropean Una cantidad de armas De raideo Parece ser que ahora El ratio De cuando te den Las cosas de raideo Ha bajado Y eso lo vamos a ver A continuación Así que bueno Primero que todo Tengo que decirles Que el nuevo crafteo Del jorde beacon Es este de acá 6 placas de metal 6 metal bars 2 raw explosive 2 chemicals Un detonador O sea que el detonador Ahora sirve Para craftear algo Un detonador Y un blowtorch Desconozco si el detonador Cuando lo tengas En el inventario Desaparece Esa prueba La vamos a hacer A continuación Ok gente Tengo todos los elementos En el inventario Para poder craftear Un jorde beacon Y vamos a ver Si el detonador Una vez que lo tengas En el inventario Se va después Del crafteo Ok Sé que el blowtorch Por ejemplo No se va Así que bueno Vamos a verlo Vamos a darle a craft Y A ver A ver A ver No Se consumió El detonador Tremendo Ahora el detonador Va a ser incluso Más difícil De conseguirlo Porque si querés Hacerte un jorde beacon Lo vas a precisar Una cosa De locos Ahora gente Vamos a hacer una cosa Voy a hacerme Un jorde beacon Yo solo Sin mi compañero En mi team Vamos a ver Que es lo que nos dropea Después de pasarnos La horda de zombies Y luego me va a poner En O sea en equipo Con el Y ahí si vamos a ver Si nos dropea Lo mismo O menos Obviamente yo pienso Que menos Pero esto lo vamos a ver Porque que pasa Si yo Estoy con el De compañero Pero no tengo grupo Con el Quizás Me lo cuente Como si estuviera yo solo Eso hay que verlo Ok Así que bueno Todos estos testeos Los vamos a hacer a continuación Y nada Transición Y vamos a ver Que pasa Ok 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 Me acabo de pasar El jorde beacon Yo solo Repito Vamos a ver Que me dio Y Pierda Mirá todo lo que me da O sea Nada Comparado con antes Esto no es Nada Una cosa de loco Si estoy yo solo Repito en el team Vamos a agarrar Todo lo que me dio Que fue esto Esto Y esto Vamos a agarrar Incluso la devil vine Se termina Se termina Se termino Se termino Ok 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 Vamos a ver Que me solto O que nos solto Mejor dicho Eh Pero ahora da mas cosas Como es esto Si estas solo Da menos Si estas acompañado Dan mas O como es el tema Ok voy a juntar Todo lo que me dio Esto Gente Y lo vamos a comparar Ahora al final del video Si les parece Bueno gente Vamos a ver Que fue lo que nos dio De loot Estando Uno solo Primero Y luego en equipo Ok Estando solo Me dio Una dragonfang Dos cargadores De la nike De 200 balas Una desert falcon Un cargador De la eco Y una arma De estas Que es la devil vine Ok Que es esta escopeta Que tiene cantidad De balas Luego Estando con compañero En mi subas Y que mi subas Me estuviera ayudando Me dio lo siguiente Una nike Dos cargadores De la nike Un cargador De la dragonfang Dos devil vine La otra esta en el otro cofre Un cargador De la devil vine Un cargador De la desert falcon Y una fragmentation Granade Ok Y una desert falcon Perdón que esto no lo dije Así que No se por qué Pero me parece Que da más loot Estando uno en team Ok Entonces es bastante raro Esto No sabría que decirles Pero si Lo que estamos viendo Aquí gente Es que el loot Ahora Es muy pobre Repito Hacerse un jorde beacon Usando un detonador No se hasta donde Sea bueno Eso lo van a ver ustedes Y ustedes Serán los que saquen Sus propias conclusiones Ok Decirles también Que en esta versión Que esto no lo mencioné En todo el video La 3.27.2.0 Está dropeando ahora Cajas de navidad Y ahora En el final del video Vamos a ver Porque tengo una caja Para abrir Y esperemos Y esperemos Me salga Un mythical item Porque ¿Qué pasa? En este video Ha estado todo mal Me cambiaron el raideo Me nerfearon las armas Las casas de metales Ahora son imposibles De raidear Bueno Por lo menos Dame un mythical item Nelson Y vos que me miras Puto Así que nada Transición Y vemos entonces Esa caja De navidad Bueno Mientras estaba grabando Este video Con mis uvas Les dije que me había salido Esta caja Así que Tranquís Porque están dropeando Cajas bastante Más Inclusive Y yo sería de la idea De que ustedes Como saben Guarden estas cajas Para abrirlas Todas de un saque Una vez se termine El tema de la navidad ¿Ok? Porque si ustedes Abren cajas de un saque Puede ser que tengan Mayor probabilidad En cuanto a que les salga Un mythical item Así que No sé gente Vamos a ver Yo voy a abrir esta caja Porque obviamente No tengo ninguna otra más Y tampoco voy a estar esperando Para guardarme varias Así que nada Vamos a darle a Unbox Porque estas cajas son gratis Para abrirla Muchas gracias mis uvas Y vamos A ver que pasa Tengo bastante miedo ¿Por qué boludo? Oh a ver a ver a ver Oh No 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 Pasó de largo Pasó de largo Y me toca El Snowman Hat Creo O el Holiday Scraft Bueno una bufandita Ahí para el amigo Lord Ahí está Una bufandita Equip Y ahí está Perfecto Un poquito más abrigados Estamos ahora Así que nada gente Espero les haya gustado Este video informativo Que hicimos La verdad Un día bastante triste Este día se recordará Por muchos Como el día En que nerfearon El Raideo Espero sus comentarios En el video Para ver si les gustó O no Obviamente a mi No me gustó La serie de Raideos Gargars y Robos Se va a tratar de adaptar Con estos nuevos cambios Y nada gente Como digo Me puedes dejar un like Si te gustó el video Por la información Y nada Nos vemos Y hasta la próxima Chau chau Vamos a ver Que pasa ahora Si la gente Se adapte o no A estos nuevos cambios Y vuelvan A hacerse Vases Chetadas So just leave me alone Right on my own I want you to cry When I'm gone This time I will fight it alone I'll be alright When I'm gone Oh yeah Chetadas 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 Chetadas